La mejora de la atención de la salud en beneficio de la población de la provincia de Tocache es priorizada por el Gobierno Regional de San Martín con la construcción de su nuevo hospital. Una moderna arquitectura con 80 camas, climatizado y mejor equipamiento. Actualmente tiene un avance total del 75%. El hospital que Tocache se merece, donde el paciente será lo más importante. Gobierno Regional de San Martín. Región inclusiva y solidaria.